A bailar mi gente Con Blue El Billy Abre tus ojos y date cuenta La vida es bella, ven vivenla La arena blanca, el mar y el sol Mil cosas lindas, agradezco Siente la energía, ven y déjate llevar Mueve tu cintura y empieza a bailar Mira que rico, volás y cántalo papá Básalo conmigo, dale alegría Vive la vida con pasión Mucho calor y emoción Disfruta todo lo que sientes Vívela, vívela, vívela fuerte Vive la vida con pasión Mucho calor y emoción Disfruta todo lo que sientes Vive la vida con pasión